Una vez cuando mi hermanito tenía 4 años, rompió una televisión nueva que había comprado a mi papá Porque él y yo veíamos mucho Dora la Exploradora Y mi hermanito, siempre que la p*** de Dora decía ¿Sabes dónde está Botas? Mi hermanito respondía, ¡Ahí, ahí! Pero mi hermanito de verdad pensaba que lo escuchaban Entonces, ya cansado, un día Dora pregunta a sus m***as Y él le responde, pero Dora no le hizo caso Y mi hermanito, ya harto y enojado, le tiró un zapato a la tele y la rompió Una más y te mueres Una vez cuando tenía 5 años, me caí y rodé de las escaleras Porque mi mamá me había llamado para que bajara a cenar Pero como en esa época yo me creía el rayo McQueen Corría a toda velocidad y que en eso me resbalo y vi mi vida pasar enfrente de mí Y cuando viene mi mamá a ver qué había pasado En lugar de ayudarme, se puso a regañarme por ir rápido Y pues no sabía que su hijo casi se va con San Pedro Una vez mi tía me regaló 2 mil pesos porque era el día del niño Entonces yo decidí ir a una juguetería y gastarme las 2 mil bolas en puras balas de Nerf Y cuando llego a mi casa bien feliz para probar mis nuevas balitas que me había comprado Me dice mi mamá Hola hijito Oye, fíjate que regalé todas tus pistolitas de Nerf a niños necesitados Y pues la verdad no sabía ni cómo reaccionar Solo me quedé en shock Y le dije Mamá, acabo de gastar 2 mil pesos en puras balas ¿Qué se supone que haga con ellas? Y me dice Pues la regalamos igual Y ni madres Lo bueno es que al final sapeado de mí Y me compré una pistolita pedorra que nada más le entraba una bala Una vez cuando estaba chiquito me empedé en una boda Porque mi mamá me dijo que fuéramos porque se estaba casando mi tío Y cuando era el momento de brindar a todos los adultos Le dieron bebida para decir ¡Salud! Pero a mí no me dieron ni madres Y me agüité Y además no era la primera vez que me pasaba Y ya cansado fui de mesa en mesa Viendo los vasos de brindis que aún seguían llenos Y me los fui tomando Hasta el punto que quedé medio pedo Y mi tío y mi familia se cagaron de risa por la p*** que hice Una vez le eché agua a un cereal y lo arruiné Porque mi mamá guardaba agua en botes de leche Porque así hacía los hielos ella Pero se le olvidó guardarlos en el congelador Y un día tenía un montón de hambre Y me serví cereal en una taza Entonces voy al refri Agarro lo que se supone que debería de haber sido leche Y le sirvo al cereal Pero cuando veo lo que estoy sirviendo Me doy cuenta que era transparente No blanco Y le grito a mi mamá ¡Mamá! ¡Creo que la leche se hizo invisible! Y al final terminó siendo agua Y mi cereal quedó arruinado Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Una vez me eché un pedote en frente de mi novia Porque había comido unas lentejas con huevo bien ricas Pero luego tomé leche Y la verdad me apené mucho Pero pues cuando pasan los años uno agarra confianza Y un día le dije a mi novia ¿Qué te parece si calificamos mis pedos del 1 al 10? Y ella aceptó Y hasta la fecha cada pedo que me he hecho Lo califica entre rango de toxicidad y peste Y un día investigué en qué ayudan los pedos al cuerpo E internet decía que previenen el cáncer Entonces yo tengo bien protegida a mi novia de enfermedades Una vez mi mamá arruinó mi desayuno Porque yo quería comer yogurt con fruta Y vi que había un bote de yogurt en el refrigerador Y dije A huevo ya rifé Entonces me sirvo mi plato de frutas Que me tardé en pelar un buen rato Y sin darme cuenta Empiezo a servir el supuesto yogurt Pero cuando iba cayendo Veo que esa madre era negra Y ahí es cuando me di cuenta Que no era yogurt Sino frijol Que mi mamá guardó ahí Y para colmo Ya tenía meses en el refri Porque estaba verde Y apestaba bien culero Una vez Mi mamá me dio de comer un gusano Porque yo cuando estaba chiquito Veía mucho el rey león Y me daba cuenta Que los locos de Timón y Pumba Comían un buen de gusano Pero en la película Se veían deliciosos y jugositos Entonces para mi yo de 6 años Le pareció un manjar de dioses Y un día va mi mamá Y me dice Mira papito Aquí está el gusano para que te lo comas Pero no manches Era un p*** de gusano gris todo feo Y pues obviamente No se veía como el de la película Y me sentí estafado por Disney Una vez cuando estaba chiquito Pensaba que las islas Eran una montañita de tierra Con una palmera Porque así lo ponían en las películas Y en Bob Esponja Pero un día me fui de vacaciones Con mis papás Y le digo a mi mamá ¿A dónde vamos? Y me dijo que a una isla Que se llamaba Isla Mujeres Y cuando llegué al barco Que nos iba a llevar Veo que eran como 873 personas Y le digo a mi mamá Oye mamita ¿Dónde va a entrar tanta gente en la isla? Se va a hundir Y nos vamos a m***er Y mi mamá No entendía lo que decía Pero ya cuando llegué Vi que no era como en Bob Esponja Y que si eran grandes De hecho yo pensaba Que en Australia Solo vivían 5 personas Una vez mi papá me regaló Una laptop Porque era mi cumpleaños Pero una vez Mi mamá me dijo Oye Manuelito ¿Me prestas tu Lactuk? Y yo tenía mucho miedo De prestársela Porque decía yo entre mí Ojalá no vaya a escribir La letra P Porque si la presiona Ya valió madre todo Y en eso me llama Y me dice Oye ¿Qué es esto? Y veo que había escrito La letra P Y decía Piolín Historias de miedo Y me dice No veas eso hijo Luego no puedes dormir Y uff Lo bueno es que me salvé Porque si no Me acaba la laptop En la cabeza Diablos Eso estuvo cerca Una vez cuando estaba En la prepa Trolearon a un maestro Enfrente de toda la clase Porque el maestro Tenía todo el volumen Activo de su cel Y todo el salón Estaba callado Y él andaba revisando El whatsapp Y que en eso De la nada Se empieza a escuchar ¡Manden porno! ¡Manden porno! Y todo el salón Nos empezamos a zurrar De la risa Y el profe Juan Salió corriendo al baño De la pena que le dio Y en todo el pasillo De afuera del salón Se seguía escuchando ¡Manden porno! ¡Manden porno! Y el pobre del profe No podía quitarlo Porque se le trabó Su pobre Nokia Lo bueno es que La directora no estaba Porque si no Lo corren al güey Si tú sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Si tú sabes perder tu tiempo Entra yo a mi perfil Una vez mi maestro de física Que le decíamos El cabeza de Olmeca Se echó un pedote Porque le había caído mal Un arroz con leche Pero el p*** maestro En lugar de hacerse responsable Por el p*** pedote tóxico Que se había echado Prefirió culpar al gordo Del salón Y una compañera dice ¡Guácala! ¡Huelo horrible! ¡Como a rata muerta! Y el maestro agarra y dice ¿No será que ya te andas pedorreando Peter? O sea mi compañero gordo Y el Peter todo insano le dice Con todo respeto Está usted todo p***ejo Si hasta acá escuché Que se está pudriendo por dentro Y todo el salón Nos empezamos a cagar de risa Pero al pobre de Peter Se lo llevaron a la dirección Y lo suspendieron tres días Una vez compré como 300 pilas triple A Porque jugaba en Xbox Y las necesitaba para mi control Pero me equivoqué Tres veces seguidas Cuando las compré en Amazon Y un día le dije a mi mamá Mira ma Las pilas están a 100 por 170 pesos Y pues mi mamá me dijo Que las comprara Porque estaban de promoción Pero cuando me llegan Las quiero poner al control Y no le quedaban Porque el control Necesitaba pilas doble A No triple A Y cuando las quise volver a comprar otra vez Para corregir mi error Me volví a equivocar Como burro que soy Y al final Mi mamá ya no me quiso comprar nada Una vez Cuando estaba en clase de matemáticas El maestro me hizo hacer 100 planas Porque estaba platicando con un amigo Y le digo Semamut Que la verdad para mi Semamut ni era una grosería Y dice el p***o maestro Si te escuché Ahora te pones a hacer 100 planas para mañana Y yo dentro de mi dije Que p***adas Eso ni es una grosería Pero bueno Y va un sonso compañero Y le dice al maestro Buena profe Cepillín por ponerle planas Y el maestro Era fan de cepillín Y le pone 500 plamas Al p***o del huesos Para que no le andara faltando El respeto al buen de cepillín Una vez Cuando iba en la secundaria Dejamos un pollo Podrido en la escuela Y todo se apestó Porque en la clase De ciencias naturales Hicimos una dinámica De llevar un pollo Para revisarlo Y Roberto El responsable de llevar el pollo Pues cumplió Y lo trajo Pero a la hora De regresarlo a su casa Se le olvidó Y lo dejó debajo De su asiento Todo el fin de semana Y el lunes Llegan todos Y se percataron Que la escuela Olía a podrido Y a p***o Entonces Revisaron en todos lados Hasta en el techo Pero el pollo Todo el tiempo Estuvo en mi salón Lo bueno Es que ese día Ya se suspendieron Las clases ¿Cómo llegó eso ahí? Mama Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal Mama I'm a criminal I'm a criminal